A escasos días de haber tenido la boda de sus sueños, donde literalmente ella parecía toda una princesa. Ahora, a través de una entrevista, Altair Jarabo nos habla de su futuro, tanto en el medio artístico como en su futuro profesional. Después de que su boda con Frédéric García se llevará a cabo en un castillo francés, el futuro de Altair es incierto. Muchísimos de nosotros hemos llegado a pensar que ella de plano ya no regresará a México, pero ¿qué es lo que opina ella? Vivir en México, les digo no, 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 de ninguna manera, mi base está en México, mi trabajo también. Parece ser que muchos fanáticos le preguntaron a la guapa actriz si ella será una ama de casa, que si de ahora en adelante ella después de su boda se quedará en su casita y Sam se acabó, no volverá a salir. Lo cual por cierto no tiene nada de malo. Pero en el caso de Altair Jarabo, la verdad es muy diferente. Ella aseguró que todavía tiene muchas metas por delante, que tiene proyectos pendientes, que aún tiene que llevar a cabo. De la misma manera, Altair destacó que su ahora esposo la apoya al 100% con su carrera artística, que él apoya completamente para seguir en el plano profesional. Consigo con ganas de trabajar y entrar a un proyecto, por supuesto, quizás en la segunda mitad del año. Ahora la cuestión que debe de checar Altair es en dónde le van a ofrecer trabajo. Puede ser en México, en Miami o hasta en Timbuktu. Sea donde sea, ella tiene que analizar las posibilidades, si le conviene o no. Y aseguró que Frederick está dispuesto a apoyarla. Él la podría acompañar a donde tenga que ir, incluso al fin del mundo. Así que tengo la tranquilidad de que ambos vamos a seguir cumpliendo nuestras metas, nuestros sueños. Altair declaró que aunque ellos actualmente tienen un lugar en donde quedarse en Francia, ella no puede irse de sus raíces así como así. Si los platillos tan deliciosos que tenemos aquí en México no hacen que Altair se quede en nuestro país, definitivamente lo hará. El hecho de que toda su familia vive aquí. Además fue aquí en México donde Altair y Frederick se conocieron. Por último, y para sorpresa de muchísimos de nosotros, Altair habló acerca de la posibilidad de tener bebés. Ella aseguró que sí desea convertirse en mamá, pero tal vez en un futuro próximo, ¿no? Ella mencionó que estará esperando ese llamado de la naturaleza. Y que si es así, Frederick sabe perfectamente que es algo que tienen que hacer los dos juntos. Y que él lo haría encantado. ¿No sería una mentira decirte que ya, ya quiero bebés? La verdad es que no, no lo veo pronto. Parece que fue tan solo ayer cuando Altair Jarabo nos estaba dando a conocer la increíble noticia de que ella y Frederick estaban comprometidos. La intérprete, en el mes de julio, anunció la noticia con mucha emoción. Hasta hace apenas unos días, Altair llevó a cabo su boda. En un, tal cual lo vas a escuchar, lujoso castillo en Francia. Suena como el inicio de una película de Hollywood. A esta fiesta asistieron muchos amigos y familiares de Altair, los cuales fueron desde México a Francia. Además, por supuesto, también estuvieron amigos y familia de Frederick. A través de redes sociales, todos nos compartieron algunos detalles. Sobre esta increíble celebración, como la comida, el lugar tan precioso donde se llevó a cabo el evento, los juegos artificiales y otras amenidades que hicieron de este día algo inolvidable. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.